Sabía, tuve sentimientos encontrados cuando me dijeron que esta canción fue la última que él cantó Estaban por ahí festejando algo no sé en dónde y estaban ahí en un karaoke No encontraron la canción de la banda rock and rollas que a este señor le gustaba Y pusieron, le pusieron play Esta canción se llama Perdido y fue, me dicen, la última que cantó en vida Me siento tal vez incómodo, tal vez contento No sé, no sé cómo sentirme al saber que fue la última canción Una canción de la banda rock and rollas que el señor cantó en vida Se llama Perdido, se las quiero compartir, dice así Si alguien la conoce me ayuda a cantarla, se va a escuchar muy chido Pero mi amigo Rufo dice así Cae la noche y tú no estás Un gran cristal en el autobús Solo mi rostro se refleja una vez más Afuera el viento se estrella y sin tu voz Sigo el camino, te importa dónde vas Si sé que al final, no, no, no estarás tú A veces lloro, quisiera regresar Más voy perdido, perdido y sin tu amor Ya mis maletas se han quedado atrás Hoy mi equipaje solo eres tú Hoy mi equipaje solo eres tú Estoy tan solo, no, 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 no Que me quise la oración para el Rufo Taraje Un aplauso fuerte para el Señor Perdido de la verdad Estoy tan solo, tan solo, solo, no sé quién Lloran los cielos, la tierra y mar Lloro con ellos porque no estás tú Hombre, no llores, no, no llores más Me dice invierna una mirada azul En este viaje voy sola igual Apura el café, nos deja el autobús Si quieres te seguiré ¡Gracias! ¡Gracias!